bueno pues aquí estamos ahora sí dentro del agua de una de las playas de puerto pollensa uno de los lugares más emblemáticos de la isla de mallorca está justamente al norte hacia la izquierda en el segunda bahía que tenemos que se llama también bahía de pollensa y esta bahía pues es preciosa ya lo veis rodeados ahí tenemos la carretera que sube hacia por mentor que luego lo vamos a conocer esa esa carreterita tiene unas vistas excelentes luego lo vamos a ver a mar abierto se podría decir porque todo lo que estamos viendo aquí que nos estamos bañando es el agua de la bahía que estamos en la zona más calmada donde no hay oleaje una zona bonita no lo que sigue si te paseas por todo este paseo que tenemos de restaurantes está muy bien trabajado muy agradables los negocios de aquí y todo fantástico ahí están el chavalote de los dos chavalotes de sergio y ales y hoy que el 22 de agosto que no sé si lo puse así hacemos la presentación del vídeo del día de hoy donde hemos salido desde inca y no hemos ido hasta el puerto de alcudia y ahora estamos en el puerto pollensa que está muy cerca uno de otros espero que os guste el vídeo y aquí seguimos grabando en este lugar intento que esté con nosotros acompañándonos en el día a día lo haré mejor lo haré peor pero la intención es lo que cuenta espero que os guste os pongo la intro y seguimos grabando ahora mismo ya son las cuatro y pico de la tarde del 22 de agosto lo vuelvo a repetir hasta dentro un rato y poniendo a cargar el auto más que nada como una precaución para conocerlo esto es la carga rápida el cargador de carga lenta y carga rápida y eso es de la empresa lean la empresa salida es una cadena de supermercados así que nos vamos al supermercado aquí estoy con aurelio y con ales y con sergio también en este gran supermercado podemos cargar el coche qué bueno y nos vamos a agarrar la autopista que nos lleva para el puerto de alcudia porque para la derecha sería para palma nosotros vamos por acá tenemos como veintitantos kilómetros no sergio 25 26 kilómetros son ahora mismo las que ahora es la una menos cuarto de la tarde las 12 45 de la mañana se puede decir de la tarde así que tenemos un ratito el cielo se ve está despejado y no está despejado está como con neblina no pero bueno vamos a disfrutar del día vamos a ver qué pasa bueno adriana muchas gracias por las grabaciones que me están haciendo aquí en el auto ya sabes que aquí en españa no debe de grabar el que conduce vuelves otra vez a poner un poquito para acá para que vean que es la velocidad que voy que van a 100 por hora más o menos y ya y el tema del económico que tenemos ahí pues es un recorrido como veis muy cómodo las carreteras están fenomenales y aquí ya estamos llegando al puerto de alcudia aquí en el puerto alcudia es una bahía bueno hay dos bahías este sería la parte de esta montaña que tenemos delante de un pico de las dos bahías no vamos a subir por aquí todavía pero luego vamos a intentar subir a una zona ahora vamos a ver lo que es la bahía del puerto de alcudia que está aquí a la izquierda tenemos la rotonda del caballito ese caballito que tienen ahí en la rotonda impresiona un poquito pero eso te hace cuando quedas con la gente oye cuando pasen la rotonda del caballito te va para la derecha o la izquierda pues eso ayuda bastante aunque hoy en día ya no es necesario con el google map ahora se ve bien el caballito ahí se ve bueno vamos a girar ahí tenemos bar mosquitos y a la izquierda el campo de fútbol donde yo jugaba por aquí la canada porto alcudia vamos a ir por esta parte si no me equivoco el campo de fútbol está un poquito más adelante bueno te voy a grabar a sergio no sabía que estaba grabando saludos para toda la gente de méxico pero bueno erika bueno pues para todos ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres pegando también claro que sí bueno bien todos todos os quiero grabar que estamos aquí en un paseo en la playa del puerto alcudia aquí hay palapas pero éstas sí son de pago no son gratuitas de esta palapas entonces toda esta zona hotelera del puerto de alcudia ahí tenemos el puerto de los yates y estamos en el inicio porque esto es muy grande muy largo que se sirvió y campi capo es la siguiente población que tenemos hasta no sé si 68 kilómetros más o menos todo esto es un arenal de playa estas playas yo te recomiendo que no las andes descalzo porque el sol cuando pega esta arena no es como en playa del carmen esta quema lo notas el agua aquí mira adriana esta playa es tan digamos que no te cubre que tienes que llegar muy para adentro para poderte bañar completamente si nos vamos a poner por aquí en algún sitio las toallas y vamos a grabar bueno pues estupendo mucha gente en las playas ya lo veis tremenda gente lugar espectacular para oye no tenemos raqueta si hubiéramos tenido la raqueta llave chaval aquí sí que se puede jugar a la raqueta dentro del agua está esto espectacular bueno no vamos a cambiar el agua está cristalina transparente preciosa y vamos a aprovechar para darnos nuestro primer baño en esta playa donde yo viví en la población de alcudia viví yo creo que 10 12 años por lo menos porque lo combiné entre varias poblaciones y a mí me enamora el puerto alcudia me encanta estoy aquí con la capa de sol esta vez así que me la he traído y bueno y vamos a bañarnos bueno las cosas las dejamos cerca de la orilla ya veis que el agua es preciosa cristalina y vamos a tener que andar mucho picar por donde va la gente y está casi casi al tobillo fijaros pues estamos cambiando el caribe que me encanta el color del agua el azul turquesa pero aquí como es una bahía no hay ninguna ola es muy raro que esté esta zona como lea con muy raro si pudiéramos levantar el drone como quisiéramos podríamos enseñar la bahía pero el día de hoy es como un nublado lo que hay por acá es un nublado no estoy grabando de la gente porque de verdad que es un problema grabar a la gente ahora que ya no tengo a nadie delante ya puedo grabarlo pero si os fijáis el horizonte hoy no es un día para grabar con drone ni grabar a lo lejos ahí están los dos disfrutando que bueno el agua como está más fría que allí que se y eso que estamos en verano pero está más fresquita te gusta esta temperatura de verdad bueno esta sería ideal pero para playa del carne claro ideal en el sentido de que te bañas estás a gusto una vez que metes el cuerpo y ya cómo te sientes este agua chavalote está muy buena tarde buena no está no refrescante pero tampoco está caliente está bien mira vamos a decir que bien bien no bueno me aguantas un poco la cámara voy a parar pues aquí estamos chavalote que cambio en dos días el último día nos despedimos desde playa mamita te acuerdas espectacular me gusta mucho y esta es una de las playas que yo he disfrutado durante mucha edad y también me encanta es una pasada el puerto de alcudia está muy demandado a nivel turístico aquí en mallorca viene mucho alemán mucho inglés no en la zona norte de la isla el inglés para más a la parte sur puede ser arenal puede ser magaluz aquí viene mucha alemán y luego se reparten los demás países pueden ser suecia noruega francia estamos muy cerca de francia lo que pasa que francia también tiene buenas playas en el sur y bueno pues iremos hablando de diferentes detalles según me vaya acordando aunque yo he vivido aquí 25 años en mallorca que me tiene enamorado mallorca también me tiene enamorado la ribera valla ya lo sabía me encanta allí podemos disfrutar del mar todos los días del año aquí no aquí el mar ya está fresquito a partir de mediados de septiembre te puedes seguir bañando porque ya aumentó la temporada ya te puedes bañar tranquilamente medio tranquilo si aguantas un poquito el frío hasta mediados de noviembre se podría decir más o menos y la temporada dependiendo del año hay quienes ya se empiezan a animar a meterse en marzo por ejemplo pero normalmente es a partir de abril mayo está fresquita un poquito fría y los meses más calurosos del agua suelen ser mediados de junio hasta mediados de septiembre esa temporada el tema de hoteles el tema hoteles os recomiendo que si queréis venir de vacaciones a mallorca los encarguen los hoteles con mucho tiempo de antelación porque ahora mismo ya había encontrado el problema que yo tenía me pedían casi 500 euros 600 mejor dicho sin derecho ni a comida ni a cena y hasta sin desayuno 600 euros por tres noches imagínate tú en las vacaciones que te pegas aquí de 15 días un mes que tú tuvieras que pagar eso multiplicado por los días te vuelven loco para ganar muchísimo aquí los viajes de avión son bastante económicos para poderlos agarrar tanto de la península como de cualquier parte de europa no son poner bastante económicos te puedo decir que un viaje de vuelta lo puedes encontrar con tiempo digamos que por debajo de hasta de 50 euros y de vuelta pero luego te encuentras con el problema de los hoteles entonces aquí hay muchos hoteles muchísimos y para llenarlos cuesta llenarlos tiene que llegar muchísima gente ya habéis visto la cantidad de gente que hay en la playa el día de hoy pero todo eso se reserva con mucho tiempo porque cuando lo reserva con mucho tiempo lo puedes reservar con todo incluido en cena desayuno y comida que te va todo incluido y el precio de los hoteles baja muchísimo cuando lo compras así así que si queréis venir a mallorca de hacerlo de esa manera sergio te viste trabajando aquí en un restaurante bastantes años ahí en un restaurante de lujo es un hotel restaurante de los yates de todo eso ahí va gente pura de dinero casi todos son alemanes casi todos y ahí no entra que a trabajar cualquiera tienes que tener ya una cartera de bueno unos años de mesero de camarero con mucha experiencia no y se me hizo una cosa muy bonita porque ahí no se apreciará pero ahí tiene una zona de césped que tiene una zona de pasto si yo lo veo pues ahí se hace montan las mesas se hace una boda muy bonita y luego el ir a comer ahí vale un pastón también no es lo que hay es lo que hay es una zona reservada para ese tipo que no significa que sea así no lo que quiero decir con eso que estaba comentando sergio es que hay desde zonas muy económicas a zonas de muerte de lujo en la misma zona que quiere decir por ejemplo tenemos hoteles aquí yo trabajé en un hotel pero no se ve desde aquí y hay varias cadenas que dominan el mercado aquí en lo que es alcudia en toda la isla pero te encuentras hoteles que ya te piden un mínimo de calidad no puedes poner la calidad que tú quieras está muy bien mirado ese tema pero que puedes tenerlo bastante bien de precio dentro que cabe si lo haces con tiempo a hoteles donde te dan el máximo lujo bueno fijaros qué bonito qué pena que el cielo mira veis esta montaña así que aquí sigue más o menos se ve bien esta montañita si no me tengo un restaurante mirador precioso para ir a comer ahí queda precioso pues fijaros todos los que hay por allá todo a nuestro alrededor esta es la otra bahía de alcudia no la bahía de fiesta la bahía de alcudia y la bahía de pollensa en la que queda de aquí para allá esta es la bahía de alcudia que atraviesa también campi capo son serras o algo si ya no me acuerdo ahora las poblaciones que por ahí y llega hasta hasta por allí la otra parte cazepera si no me equivoco y luego por aquí tenemos la bahía de pollensa que pega alcudia con pollensa con la del puerto pollensa y allí tienen el formentor a la parte de allá el formentor es muy bonito a ver si lo vamos a visitar estos días luego lo mejor por la tarde vamos para formentor ya para para pollensa aunque hoy el día no es para ver los paisajes que a mí me gustaría enseñaros y más si bien es de mañana mañana tempranito podemos ver un paisaje muy bonito si el cielo se pone normal pero bueno lo que quiero es que sintáis que estáis aquí en la playa también con nosotros que estáis disfrutando como ellos que habían hasta ahí encantada haciendo ejercicio porque hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio dentro del agua aquí sí que puede ver si aquí te corre la circulación sanguínea que bueno hace falta las raquetas con la pelotita y jugar también dentro del agua como hace que aquella pareja que está jugando allí eso estaría bueno a lo mejor luego nos compramos una raqueta no sé si la venden por ahí la compramos y vamos a intentar disfrutar como cinco días de aquí en mallorca el día 27 me quiero ir hacia barcelona un dos o tres días seguramente a ver a mis papás a sus abuelos es que el sergio también y una vez que estemos en barcelona decidir qué hacemos si nos regresamos para méxico en ese momento por la simultánea que sea o nos pegamos un viaje con un alquiler de recta de autos por diferentes lugares de españa eso lo vamos a ir decidiendo no hay nada ahora mismo si os preguntáis cuando tienes la vuelta no tengo vuelta todavía no tengo los billetes de regreso en pocas palabras pero qué bueno que lo podamos hacer qué bueno este agua está súper limpia lo que pasa que no sabe los colores de la ribera maya por ejemplo pero están súper cristalina y aquí las algas aquí son los diferentes si son este el pasto un pasto de un jardín para decir algo en la cámara normalmente con el agua es curar en algo que estamos pisando es que esta cámara no la quiero meter debajo la arena ya tenía varios problemas de tal a 12 de meter y ahora antes y con esas y la podríamos meter en eso lo voy a hacer cuando hayamos algún sitio si vamos me quiero comprar una gafita de snorkel y hacemos un poquito en algún lugar si no no pasa nada mira aquí hay dos personas que están haciendo en orden ahora y bueno mandar saludos a todos los que estáis por allí alan saluditos que nos despidiste en el en el avión gracias por todos los favores que me hace por ahí y yo tampoco saludé ni a alan ni a ricardo qué malo soy no me acuerdo no te preocupes no pasa nada ya poco a poco y ahí están los dos de ahí con los abrazos famosos y ahora vamos a dar una vuelta por ahí nos pararemos a comer allá arriba se ve todo puerto de alcudia perfecto el problema que hay hoy es que fíjate la neblina quiero subir pero otro día porque mira no se ve ni torta a lo mejor luego por la tarde se ve bastante malo oye eso que es un perro que te lleva a donde ese perro de ahí no es normal yo no lo conocía pones un redorfis te lleva a ver si ves delfines a ver eso sí para los delfines y para no sé qué más pero bueno ahí hay un muelle pequeñito y hasta ahí va ese perro y pequeñito también no pero yo decía otro día en la mañana si nos venimos más temprano vuelas el dron vamos a hacer vistas hoy nos vamos a bañar desde ahí para volar el dron flipas pero necesito mirar si se puede ahí porque tenemos que mirar el mapa donde se puede volar pero hay lugares que sí se puede entonces acordaros estamos en españa no en méxico yo digo ahora les levanta el dron y me grabo por aquí por la playa como tenemos allí en playa mamita no lo puede hacer si lo puede hacer lo que pasa es que hay unas medidas de 20 metros de altura máximo lo podría hacer por ejemplo en las poblaciones es de 20 metros máximo y mayormente hay algunas poblaciones que si te piden que digas y algunos sitios que lo digas con cinco días de antelación por ejemplo hay otros lugares hay otros pueblos que no exactamente si queréis ver lo que estamos diciendo los que están en españa se van a reír porque ya lo saben que están acostumbrados a esa norma pero nosotros que estamos en méxico que podemos volar en todas partes menos en el puerto y en sitios federales y tal pues prácticamente tienen libertad bastante grande pero aquí no aquí te miras en aire en la aplicación en aire y ahí en el aire le das en donde estás y te va a decir que puedes hacer ahí o te puedes buscar lugares cercanos y te vas a esos lugares aquí se emplea mucho en estas playas se emplea mucho el tema de salvavidas de estos con forma de cocodrilos redondos aquí la gente disfruta de adriana no te quiere montar en un salvavidas de estos comprarte uno a una camita encima de la playa y tumbada está bueno no ayer en si tanto te gusta no es que allí no se llega allí en méxico no llevamos ese tema tanto pero las camas como aquellas y aquí se disfrutan mucho y bueno y luego también puedes rentarte como aquellos allí que son como bicicletas de agua con tobogán estaba la de padres la noche del parque de que estamos hablando de portaventura a ok es allí en tarragona puertaventura lo tenemos en tarragona en la provincia que está pegada a barcelona y allí también es una zona hotelera bastante importante y dependiendo la época del año vale muy barato o vale más caro ahora mismo nosotras fuimos ahora ahora fuimos el mes pasado pero cuánto tiempo reservasteis un día el día siguiente lo reservasteis mira tú tienes el día que tú reservas duermes en el hotel tienes acceso al parque y al día siguiente también tienes acceso a todo el parque ya no duermes en el hotel pero ahora la pregunta del millón es por ejemplo ahora me quiere este fin de semana tú con cuánto tiempo hiciste la reserva con cuánto tiempo así está bueno y nos salió no llegó ni 300 euros 200 y pico de euros pero por unas dos noches tres personas dos noches una noche con dos días al parque exactamente es lo que yo digo más luego el vuelo de avión y había incluido el vuelo de avión nos fuimos en barco exactamente en el barco también lo tuviste que pagar pero unos 400 euros qué bueno oye pues ahí tenemos otra grabación que nos hizo sergio en ese momento bueno pues nada voy a parar un poquito ya llevamos un buen rato aquí dentro del agua en breve como son cerca de la una de la tarde nos vamos a ir a otra zona y luego mirar dónde vamos a comer así de sencillo se presenta el día de hoy es momento de hacer una pausa en este vídeo y conectar con nuestros leales suscriptores sabemos que la pasión por paqui reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción sin importar dónde te encuentres en el mundo si estás disfrutando de la belleza de la riviera maya o explorando cualquier rincón del planeta tenemos una emocionante solicitud para ti como ya sabes paco está actualmente en europa disfrutando de unas merecidas vacaciones pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única por eso te pedimos que nos envíes tus vídeos grabados en formato horizontal porque horizontal porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente queremos que tus historias se unan a la sección especial de paqui reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti así que no dudes en compartir tus aventuras tus paisajes y tus momentos más especiales tú eres parte de este viaje estés donde estés agradecemos tu apoyo y participación juntos hacemos de paqui reporteros una experiencia global paco este aquí te traigo un vídeo de punta esmeralda estamos al día 22 de agosto situación de playa como ves aquí hay un cenote natural que se junta con el mar estas son las nueve de la mañana que se junta con el mar Gracias por ver el video. 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 Nuestras casas y departamentos están equipados con características que te harán sentir como si estuvieras en un resort exclusivo. Las amplias terrazas con vistas panorámicas son el lugar perfecto para disfrutar del clima cálido y relajarte después de un día de trabajo. Además, nuestras propiedades están ubicadas en una zona tranquila y segura, donde puedes disfrutar de la privacidad y la exclusividad con una amplia variedad de servicios cercanos, como restaurantes de mariscos frescos, bares, tiendas y mucho más. Disfruta de la vida en la playa en una comunidad exclusiva y segura. ¿Estás listo para vivir el estilo de vida de la playa en una casa y departamento exclusivo y cercano al mar? Contáctanos hoy mismo con el número que aparece en pantalla para obtener más información sobre nuestras propiedades. No te pierdas esta oportunidad única. Dentro de un rato, ahora salgo yo. Cásate aquí un ratito todavía, chaval. Es que son muchos años que no estaban. Oye, ¿cuántos años llevo yo sin bañarme aquí en Puerto de Alcudia? Yo creo que llevo más de 25 años que no me he bañado aquí. A ver. No, menos. Menos, porque viniste. Menos, 18 años por ahí, o 16. Viniste cuando yo vivía aquí con... Sí, con tu pareja, la otra persona, sí. Pero bueno, se está a mi a gusto, ¿eh? Muy a gusto, espectacular el lugar. Muy recomendable. Pues cuando hagáis vuestra visita a España, la isla de Mallorca, muy recomendable. La isla de Mallorca tiene lugares impresionantes. A mí me gusta mucho esto y aparte aquí el clima... La isla de Mallorca encima tiene varios climas. Si te vas más para el sur es más caliente y más seco. Si te vas para el norte, como estamos ahora, es un poquito más húmedo, llueve un poquito más. La temperatura refresca un poquito más. El mar por el norte por aquí es un poquitín más fresco, por ahí es más caluroso, ¿es correcto? Nada cañadito, veo que te conoce bastante bien la isla. Entonces, luego aparte, la zona norte suele ser o está preparada para turismo de más alto nivel. La zona sur está preparada y no significa que se ha pillado para nada, ¿eh? La zona sur hay sitios espectaculares, sitios muy bonitos también y también para niveles más altos. Pero sí la mayoría son para esas reservas colectivas del turismo, por ejemplo, inglés. Hay hoteles y zonas como Magolón, Permanova, por ejemplo. Que son para ese tipo de turismo. Más económico, en pocas palabras. Pero aquí el turismo que hay en esta zona es un poquito más alto nivel. Más caro un poquito todo, ¿eh? Te puedes encontrar de todo. Pero bueno, vamos a salir ahora. Yo espero que esto os haya ayudado un poquito a sentir cómo se vive por aquí. Y aquí vienen muchas, muchas familias con niños en estos meses. Muchísimas. Ah, vamos a hacernos aquí una foto. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es quedarnos aquí en la orilla un ratito. Que el aire nos seque el bañador un poquito. Nos vamos a calurar un poco, pero bueno, está bien. Estamos a gusto. Eso es lo importante. Relajados y a gusto. Vamos a grabar los precios que cobran por las hamacas. 18, 20 al día. Y 9, 10, ¿qué? De 10 a 6. Ah, el horario de 10 a 6. Ah, no, perdona, son 18, 20. Dos personas y 9, 10 para una persona. Ok, todo el día. Bueno, pues esto es el precio de lo que es las sombrillas y los camastros. Ahí está el chaval que se ha traído la cámara de fotos, ahí de fotógrafo, qué bueno. Y hay aquí, en todas las playas normalmente hay una zona de duchas. Ahora sería bueno para ducharte, si no te vas a bañar más, si no, quitarte la arena de los pies. Y qué buen arenal, fijaros, hay como 60, 70 metros de arena, más o menos, yo diría que casi 100. Hay el servicio de guardavidas ahí. Y las duchas las tenemos por ahí al fondo. Y es una playa alargada, alargada. Qué bueno. Ahí está Adriana quitándose la arena del pie. Qué bueno. Y lo malo es que traigo yo estas zapatillas para andar por acá, pero luego tengo que conducir con zapatos cerrados. No puedes conducir con zapatillas en el carro. Ese es el problema que hay aquí. Entonces ahora me voy a poner las zapatillas para conducir. Esa es para quitarse la arena de los pies. Y esta es para ducharse normal. Bueno, pues tiene las duchas de la parte de abajo de los pies, de la parte de arriba. Y estos asientos que te dejan aquí, que estoy grabando precisamente. Estabas el calzón, chaval. ¡Joder! Perdóname. No me he dado cuenta. Y el chavalote de ahí donde te puedes poner, yo me he puesto ya el calzado. Nos vamos a ir por la sombra y nos vamos para donde está el carro. Bueno, pues nos vamos a la zona de Puerto Poyensa. Perdonadme un poquito, no me di cuenta. Estos son departamentos que se suelen rentar normalmente. Tienen su propietario, pero fijaros su pasto, su terracita. Son departamentos, la verdad, que están al ladito del mar. Y el que lo pudo comprar en su momento, compró una joya. Porque estos también tienen una alta plusvalía aquí. Y bueno, pues nada, seguimos. Estamos en la segunda línea de playa. Porque aparcamos el coche por aquí. Y estos son unos baños públicos que hay por aquí. Ahora mismo están abiertos, lo acaban de limpiar, me imagino. Y esos baños públicos que ponen para la gente. ¿Está bien, no? Está muy bien. Sí, aquí tenemos el carro aparcado. Justo en la sombra, qué bueno. Bueno, pues estamos llegando a la parte donde está el campo de fútbol de aquí en el Alcudia. Bueno, pues este campo, el de aquí de la izquierda, que tiene granadas y todo. Es muy bonito, compa esto. Ese campo es el campo de fútbol de la Alcudia. Y ahí jugué una temporada, dos temporadas estuve ahí. Y luego de entrenador de chavales. La verdad que fue una época muy buena. Juegaban en aquella época en tercera división. Yo creo que siguen en tercera división. Y bueno, pues la verdad que es fenomenal. Me gustó mucho la experiencia. Aquí tenemos otro caballito en esta rotonda, la misma que habíamos entrado antes. No, no sé. Sí, este es el mosquito, sí, es verdad, es el mismo. Nos vamos a ir a Puerto Poyensa en este momento. Así que vamos a subir por aquí arriba. Y vamos a pasar al lado de la iglesia donde me casé con la mamá de Sergio. Hace ya muchos años de eso. Hay una iglesia muy bonita aquí. Aquí a la derecha, justo donde están en esta valla, hay unos restos romanos. Hay un pequeño anfiteatro romano. Y se pueden ver unas columnas, creo. No sé si se van a ver ahora. Un poco más para adelante creo que es. Va para arriba. Aquí a la izquierda tenemos el cementerio. Todo esto de aquí es el cementerio de Alcudia. Y los restos romanos creo que se van a ver ahora. Seguimos grabando por ese motivo. Creo que se puede ir aquí. Chaval, hay restos romanos de aquí al lado. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que no he visto las columnas, pero espérate un momento que están por aquí adelante. Esa es la iglesia, esa es la iglesia donde me casé hace ya por bastantes años. Y los restos romanos están por aquí. Sí, mira, los restos romanos están ahí delante, mira, Adriana, ahí delante. Ahí están las columnas, debajo justo de la iglesia. Y al lado creo que hay un anfiteatro pequeñito, no estoy seguro ahora. Estos son los restos romanos. Saludito para Javier. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Esa iglesia es muy bonita, la iglesia que tenemos ahí. Está muy bonita. La piedra con la que está hecha la iglesia es piedra de mares, una piedra famosa aquí en Mallorca. Las construcciones, la mayoría de las construcciones están hechas con ese tipo de piedra. Bueno, ya vamos a parar. Esto está grabando ahora Adriana. Aquí sí que se ve un poquito más de algo de oleaje. Es la valla de los coches de Pueyensha. Como he dicho, ahorita la valla de Pueyensha, la otra valla de Pueyensha. Está poniendo hacia 4 Pueyensha y 5 kilómetros. Es muy bonita la población. Aquí queríamos volar el drone, pero temporalmente no se puede volar el drone. Temporalmente no se ve. Creo que no, no lo sé. Lo estábamos mirando. Pero sí, más adelante a lo mejor podemos. Esto es la salida del agua de la albufera. Aquí en la derecha, en la izquierda tenemos una albufera. Mira, mira, Adriana. Aquí. En esa parte tenemos una albufera. Esa albufereta creo que le dice. ¿Que son riachuelas? No, es una albufera. Significa que es como una especie de laguna. Que se queda todo el año con agua. Y por ejemplo, la albufera de Valencia es famosísima porque allí hay angulas. Y las angulas son carísimas para comprar. Me pude eso otra vez para allá. Y bueno, aquí como siempre hay este aire. Y hay un pequeño oleaje. En esta parte de la valla de Pueyensha. Mucha gente lo utiliza para esto, para hacer este deporte. ¿Cómo le llaman este deporte, chaval? La verdad es... ¿Win Surf? No, se llama diferente. ¿Win Surf, tío? ¡Ey, surf o algo así! ¿Sitai Surf? Y el agua tampoco está tan hermosa como en la zona de Puerto Coyenso o en la zona de Puerto Arcudia. Pero está precioso esto, ya lo veis. Muy bonito. Estamos conduciendo en España. Aquí en España las normas de circulación son bastante estrictas y tienes que cumplirlas constantemente. Se ve precioso el camino. Muy bonito está este camino. Muy bonito. Oye, aquí ya nos mete para... No podemos seguir por acá, a la derecha, ¿no? No, ahora no. Bueno, sí, sí puede, sí que puede. Sí que puedo, sí. Ahí hay una señal de prohibido, ¿eh? Ah, no, puedo por el otro carril. Ok. Entonces vamos a seguir por la parte de la playa. Esta es la carretera justo del litoral de la costa, que es muy bonita. Velocidad, eso sí, porque ya aquí no se puede circular a tanta velocidad. Fijaros que hay controles de velocidad. Aquí te está diciendo qué velocidad voy. Te está diciendo, vas a 28, 29. Aquí ya tienes que bajar la velocidad. Y diferentes playas que veis aquí a la derecha, para acercarlo, para pararlo. Y aquí ahí está, etc. Es diferente de la parte de la playa, que está acá. Este transporte puede atender muchas. Vamos a traer a la izquierda de los alrededores. Y aquí ya tenemos la parqueta. Una partita del transporte. No, 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 no. Digo que la otra vez de la parqueta, es un parqueta. Digo que luego por la tarde, a lo mejor después de comer, nos subimos a esta montaña y nos vamos al Mirador, ese mirador famoso que hay ahí arriba. ¿Cómo se llama la piedra aquella que hay ahí? ¿Cómo se llama esa parte, Sergio? No me acuerdo. Sé que se llega hasta el Faro Formentor, pero ahora no se puede llegar hasta el Faro, solo se puede llegar hasta el Mirador. Bueno, pues luego ahí intentaremos llegar al Mirador, que ahora se me olvidó el nombre. Bueno, he dejado el coche aquí provisionalmente, se me quedan aquí. Quiero ir a la playa un momentito para que la vean. Aquí justo dentro de la playa hay una salida de cuando llueve, que vienen las montañas, por aquí sale el agua hacia el mar. Por aquí justo en esta tubería sale el mar. Esta no es agua de la gente, de los pipís, y eso no es. Es el agua de arriba. Y bueno, pues, aquí en esta zona sí que hay bastante arena. Os quería grabar un poquito esto ya fuera de lo que es el auto, para que sintáis cómo es venir al puerto de Poyenza. Pero a todo lo largo, toda esta costa a lo largo, tenemos diferentes lugares donde tú puedes pararte, donde veas que puedes pararte. Yo ahora me he parado en un sitio que no debería, pero bueno, van a ser dos minutos. Voy a hacer unas fotos desde aquí también. Fijaros cómo es la playa. Está precioso. Y aquí, como veis, la parte más oscura es que hay alguna roca por ahí. Y es muy bonita esta zona también. Pues antes hemos estado, veis la montaña esta, en la parte de allí, que hay otra valla. Aquí hay como dos brazos, ¿no? Que se abren y se cierran, ya lo veis. Yo cuando vivía en Acudia, vivía justo delante de esta parte de ahí, ahí delante del mar, y tenía toda esta valla de vista. Imagínate vivir al borde del mar con esta vista preciosa, ¿no? Lo que sigue. Ahí viví, creo que dos o tres años. Y me encantó, ¿eh? Me encantó. Bueno, voy a parar un poquito. Bueno, vamos a cruzar a esta otra parte. Y como veis, no pasa nada de agua cuando no hay lluvia, el agua está limpia, cristalina. Y voy a hacer una foto desde esta parte de aquí. A mí siempre me ha impresionado ver el mar y justo al lado esta sierra que tenemos aquí, la Sierra de Tramontana, que justo empieza aquí en esta parte, la parte norte. Esta es la parte norte de la isla, donde nos estamos moviendo. Y voy a hacer una foto de aquí, de esta parte. Bueno, pues nos vamos, nos vamos para el carro, que ya me están esperando. Y tengo que cuidar, pues tengo que cuidar a la hora de hacer fotos. Y de grabar, pues personas están en torles, porque aquí en España eso es muy normal. Entonces tengo que cuidarlo para que eso no ocurra. Bueno, en estas playas, como en muchos sitios de España, hay el chiringuito de las playas, que son los restaurantes que están encima de la arena y donde tú te puedes sentar para comer, disfrutar de comer al lado del mar. Y aquí en esta zona sí que hay arenal, bastante arena. Bueno, pues nos vamos para el auto. Ahora nos vamos a ir a la zona donde está el muelle, donde están los barcos, yates. Y vamos a ver si nos quedamos a comer por ahí en algún sitio. Y volvemos a grabar por esa zona, la parte más antigua del puerto de Poyenza. Ahí el carro lo tengo aparcado. Y esto es un carril bici que va directamente hasta Alcudia. Y en 10-15 minutos con tu bicicleta puedes ir de una población a otra. Bueno, seguimos para adelante y nos dirigimos ya a la parte más antigua. ¿Veis los yates allí a la derecha? Pues por ahí, por ahí enfrente vamos a estar. Estamos saliendo, no hemos salido del litoral porque llega el momento que ya te prohíben seguir para adelante. Y esta es la carretera que viene desde Poyenza, desde Palma, Poyenza. Y nos vamos al puerto por aquí. Ya no estamos por el lateral, sino por el litoral. Estamos por, digamos, la carretera principal de Poyenza al puerto Poyenza. Y aquí habría el desvío a Formentor, que es lo que se me ha olvidado antes, el mirador de Formentor. Ah, sí, claro. Eh... Si quisiéramos ir al mirador de Formentor, pues nada, más para adelante veremos una carretera llena de curvas. Aquí han puesto como una violeta, eh. Como un monumento de un avión de estos que aterrizan en el mar. Pequeñito. Ahí en esta rotonda. Bueno, muy bonita, muy bonita la vista. Vamos a seguir recto. No, pero si te quieres meter para dentro... Pues aquí estamos delante de la cervecería La Boteguita. Estamos más o menos por el centro de esta población de Puerto Poyenza. Y estos son los aparcamientos públicos que tenemos en frente. Qué bueno. Aquí hemos podido parar. Aquí hay un menú que cuesta 14 euros. Y la verdad que el menú es muy completo el que tiene el día de hoy. Vamos a ver si encontramos mesa donde comer. Menú del día, 14 euros. Al cambio aproximadamente son 280 pesos, menos aproximadamente, ¿vale? Si estuviéramos comiendo en España. Y ahí te entra, pues de primer plato hay un guisado de sepia y gambas, que me encanta. Mejillones a la marinera, raviolis de carne. Y luego de segundo, con el conejo con cebolla, albóndigas estofadas, el rapel marinera. Aparte de entre el agua, el pan, el vino, el vino, el vino. Qué bueno. Un día nos levantamos temprano. Desayunar aquí también tiene que estar buenísimo porque el tema de tapas también está muy bien. Y bueno, ese es el menú del día que lo estaba grabando fuera. Lo detendrá también el agua, el vino, gaseosa, postre, pan. Muy bien. Pues aquí vamos a comer. Justo aquí en esta mesa nos vamos a sentar. ¿Puedo pasar por ahí de lo que te parece? Bueno, pues te entra en la lioli con las amezomitas, el agua, o vino y gaseosa y el pan. Yo le he puesto la lioli, que ya lo echaba de menos. Esto engorda y te quita el hambre un poquito, pero bueno, lo echaba de menos un poquito. Estas son guisas de gamba y sepia con papas. Está delicioso. Y lo mío son los mejillones de la marinera, que es tan caldosos como ellos han pedido. Pero quiero decir que allí no tenemos mejillones. Los mejillones que tenemos son congelados, están muy bien, pero no tiene nada que ver con el mejillón fresco. Relácea, depende de este pan. Y es caldoso. Esto lo puedes mojar el pan o con el mismo mejillón agarras este caldo de tomate que está en el que se pone. ¿Qué tal está? Muy bueno. Bueno, se acaban de llegar a Sarbóndigas. Estas son a la jardinera y no lleva su salsa de tomate ni nada. Y bueno, los cuatro platos son los mismos, porque este es el de la tirana, que es igual, y los otros van a llegar. Después tenemos el plan, el helado que se está comiendo Sergio, el chavalote que está haciendo fotos. El chavalote creo que te ha pedido, ¿qué te ha pedido el chaval? ¿El plan igual? Ah, que no lo digo. Pensaba que te había pedido la tarta. Había tarta también. Y yo mi cafetito de la tarde, que aquí me trae mi cortado, que me gusta. Qué bueno. Bueno, pues hemos comido aquí en la bodeguita. Y hermano, tenemos a dos cuadras, dos avenidas así. Así que dos minutos andando, llegamos a la zona del puerto, que también hay playa por ahí. Le estoy diciendo que lean el cartel de ese negocio. Dentistas sobre ruedas. Dentistas, eh. Es lo que no entiendo. Pero bueno, venden ropa, venden de todo. Pero me sorprendió el cartel. Estas casas que tenemos aquí son las típicas de la zona. Las que antes, lo que más abundaba por aquí. Antes de que fuera tan turístico. Este tipo de viviendas. Y esto es Correo de España. Que bueno. Correo de España abarca bastantes cosas. Y ya estamos llegando. Está ya la segunda. Y luego ya la tercera es cuando llegamos. Esto de aquí. Creo que es un restaurante. Sí, cocina mediterránea. También es bueno grabar un poquito fuera de lo que es la parte de la playa y del mar, ¿no? Para esto ya son, pues eso, heladerías, restaurantes al lado del mar. Que también, pues te puedes quedar a comer, a tomarte tu heladito, pasear. Pero ya vas a pagar un poquito más alto. Mira, qué terraza más bonita tenemos ahí encima del mar para que te sirvan la comida. Igual como aquella que tenemos ahí. ¿Habéis visto? Ahí estos pequeños muelles. Y luego en medio hay como una pequeña piscinita aquí que parece una alberca. Ahí pequeñita. Mira, esta piscinita que queda ahí. Queda preciosa, que sí. Y la playa a ambos lados. Y aquí no me extrañaría. Esto es salida de agua. De lo que cae de las montañas estas, viene a caer por acá. Pero ahora mismo no hay nada de salida de agua porque no está lloviendo. Y aquí hay una mini playita ahí y luego seguimos por aquellas zonas. Y esto es lo que me gusta de este lugar. A esta zona ya está más cerrada, de la bahía, la zona más cerrada y no hay olas. Aquí podéis disfrutar del mar más tranquilamente. Que está guapo, ¿no, chaval? Bonito, bonito, bonito. Mira la mini piscina que tenemos ahí. Me voy a acercar un poco a esta zona. Venga, Adriana, por aquí. Aquí le voy a hacer unas cuantas fotos para luego publicarlas y compartirlas con vosotros en el grupo. Esta es otra zona de la playa. No podía grabar desde allí. Y el agua pues está limpia. Lo que pasa es que es diferente de color. Si tú te quieres meter, te puedes vender. Si no, vamos a pasear un poco y luego nos metemos. Pero está muy bonito. Voy a hacer unas pocas fotos desde aquí. Vamos a seguir moviéndonos por aquí, paseando un poco. Y viendo otras formas por ahí. Aquí han hecho como pequeños muelles para que tengan las terrazas en la zona del puerto. Pero claro, es un puerto de bahía. Es un puerto natural, se puede decir. Solamente tiene un dique por allá, prácticamente. Y así aprovechan para seguir disfrutando del mar. Y todo lo que tenemos aquí es un paseo justo en el litoral con restaurantes, tiendas. Y esto pertenece al hotel. Este hotel que tenemos aquí se llama Six Pins. Los Pinos, ¿no? Se podría decir. Y esto es la terraza de este restaurante. Y fíjate qué terraza más buena tienen aquí. Excelente lugar para pararse y relajarse a la sombra, comiendo y pidiendo una bebida. Y este ya es otro trocito de playa. Y en cada trocito, cada 50 o 60 metros, como tenemos las montañas de aquel lado, esta es la salida de las lluvias hacia el mar. No las pueden cortar si no tendríamos inundaciones en la ciudad. De esta manera evita las inundaciones. Entonces, esta sería la salida del agua de lluvia. Aquí tenemos otra salida del agua de lluvia. Cuando llueve, todo esto es la salida del agua. Ahí va cayendo un poquito. Nos hemos parado aquí para hacernos unas fotos también. Cualquier lugar que te pares es bonito. Muy bonito. Ahora, Adriana, que se está aficionando a la fotografía también, le está indicando el chavalote. Qué bueno. Y bueno, en la zona esta donde estamos, aquí te pueden indicar en un cartel y te dicen exactamente qué tienes. Se llama Averquiz, de aquí de Puerto Poyensa. Este es el tramo que te dicen que se llama así. Y todo lo que tienes de lo que hay aquí al lado. Aparcamientos, bandera azul, aparcamientos para discapacitados. Luego también tienes el tema de policía, transporte público, duchas, baños, accesos a la playa. Bueno. ¿Qué recomendaciones que te dan? No debes de meter perritos en la playa. Motos acuáticas por aquí no quieren. Emplea las papeleras. Cuidado con la exposición al sol. Vigila a los niños mientras te estás bañando. No hagas hogueras. No hagas fuego. No puedes acampar. Bueno. Son cosas muy normales. Mira, Adriana. Qué bueno. Gracias. Pues qué bonitos los paseos estos de pasear por aquí. Y los chavales ahí con sus fotos. Tan precioso el lugar. Aparcamiento para bicicleta, ya lo estáis viendo. Vamos a seguir paseando un poquito. Hay buenos asientos ahí al borde, eh. Lo mismo tienes asientos de verdad como esos. ¿Cómo te puedes sentar ahí? Palapas. Estas palapas son muy diferentes las que tenemos allí en la Riviera Maya. Pero bueno, también son muy bonitas. Aquí esto lo han hecho para personas con discapacidad que se pueden ir a bañar hasta la misma playa. Aquí vas con tu silla de ruedas y llegas hasta el fondo. Eso está muy bien. Bueno, estoy entrando aquí en la playa. Me apetece mucho darme un baño aquí. Fijaros que es una alberca gigante. No hay ni una sola ola. Es una playa ideal para niños. No cubre enseguida. Eso está muy bien. Y bueno, no es fácil grabar por aquí con la cámara. Te sientes un poco raro, ¿no? Pero bueno, intento... El agua está cristalina. Intento pasar lo más desapercibido posible. ¿Te quieres meter aquí? Sí, a mí me apetece. ¿Tú también? Métete, vamos. Gracias por esas fotos que me vas a hacer. Me voy a meter dentro del agua. Adriana también preparándose. Qué bueno. Pues aquí sigo en el agua. Adriana y Álex haciéndose fotos aquí. Bueno, haciéndole fotos a Adriana. Esto es lo que también está muy bien. Hacer la tabla de padel. O ponerte encima de una balsita. De una colchoneta. O rentarte un auto de aquellos que tiene su trampolín. Que funciona con pedales. Y bueno, por aquí se ven piedras, Adriana. Por aquí hay una que otra piedra. Pero el agua está fantástica. ¡Ale, chavalote! ¡Ale, chavalote! Hay piedrotas, ¿eh? Sí, hay piedrotas. Aquí tengo una aquí, justo aquí debajo. ¡Uy, no! Pero bueno, busca el sitio y ya está. Anda con cuidado. Voy a meter... ¡Uy! Acaba de pisar otra piedra. Pero no hacen daño porque son como grandes, pero medio redondas. No son puntiagudas, en pocas palabras. Mira, Diana, cómo está. ¿A qué te más te invita también a bañarte? Está buenísimo. ¡Ay, qué gusto! Yo necesito meter la cabeza abajo del agua, ya lo sabéis. Qué bueno está esto, madre mía. Cómo me cambia el carácter, me cambia todo. Tengo que tener cuidado con las piedras. Mira, Diana, ahí haciendo ejercicios de estiramiento de piernas. Aquí seguimos en la playa. Pues sí, me estaba preguntando, Adriana, que si aquí a las 8 o las 9 de la noche todavía es de día y todavía te puedes bañar tranquilamente en el mar. Claro que sí, todavía es de día, aunque ya está anocheciendo. Ahora mismo, en esta época, yo creo que 9, 9 y algo, ya es cuando van los últimos rayos del sol. Imagínate estar aquí bañándote, despidiendo el día. Qué maravilla. La temperatura del agua es excelente, ya lo sabéis. Aquí en España tenemos unos meses que son los mejores para bañarte en el mar. Y estamos en uno de esos meses, los mejores meses para bañarte en el mar, que está más calentito, aquí el mediterráneo, porque este es el mar mediterráneo. Son, como dije anteriormente en el vídeo, desde abril, que ya está fresquita. Bueno, vamos a decir cuando está con la temperatura que estamos ahora. Desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. También te puedes bañar en estas aguas, más o menos tranquilo, pero ya un poquito más frío el agua, desde finales de marzo aproximadamente hasta noviembre, mediados de noviembre. Ahí más o menos, dependiendo si ha habido una ola de frío o no. Pero qué bueno, qué bueno que podamos disfrutar de esos meses, porque encima Mallorca, en la época de invierno, no diga, ya no voy a Mallorca porque las playas, porque tal, no solamente es un destino de playa. Tenéis que conocer Mallorca, es muy bonita. Tiene la Sierra de Tramontana preciosa para pasear con coches, hacer buenas tomas, quedarte y relajarte. Hay pueblos increíbles como Valdemosa de allá, por ejemplo, aquí en la Sierra de Tramontana. Y otros pueblos del interior o de la costa, de la otra zona, que para visitarlos en invierno sin nada de turismo, te van a quedar enamorados. No hay tantos negocios abiertos, por ejemplo, aquí en el paseo de Puerto Poyensa, el 50-60% de los negocios, o el 80% están cerrados. Pero eso no significa que tú no puedas disfrutar de todo esto con buenos paseos. Entonces, también puedes elegir en esos momentos precios más asequibles, ya no es temporada alta. Yo he venido en invierno y también lo disfruto, aunque solamente me falta el baño en el mar, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, me bañaría, porque yo me bañaba aquí en invierno. Ahora, eso sí, no me quedo en el rato que estamos ahora dentro del agua, estoy un ratito y me salgo. Bueno Adriana, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Muy a gusto, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de esta playa, por ejemplo, de lo que estás observando? Bueno, pues el agua está muy tranquila. Me gusta mucho que observas mucho las montañas. Hay pinos. Y el agua, pues el agua está muy rica. Cuando has paseado por ahí, ¿cómo te has sentido paseando? ¿Relajante? Sí. ¿Los negocios tan gustados, cómo los ponen? Sí. Exactamente. Y otra cosa buena que tenemos por acá. Aparte también hay mucha sombra. Hay mucha sombra de los árboles que tú puedes poner ahí en la sombra. También. Y normalmente estas playas siempre tienen algunos rinconcitos con duchas para quitarte la arena, para quitarte la sal del cuerpo. También hay baños por aquí, por ciertas zonas. Bueno, también tenéis gente de vigilancia de salvavidas. Por ejemplo, ayer hay una caseta de salvavidas de vigilancia con tu bandera verde. La bandera verde ya sabéis qué significa. Playa ideal para su baño, por ejemplo. Y ya. Y pues nada, hay que buscar la parte buena de todo. Y luego, pues si tienes un coche de rentado o lo que sea, pues te vas desde tu hotel, te vas a pasear por ahí arriba, te vas por la sierra, te vas a otras poblaciones cercanas. Y eso es, las vacaciones en Mallorca. Sol, playa y disfrutar de la naturaleza, que aquí de verdad todavía tenemos naturaleza. No hay otra. Y los chavalotes estaban en la orilla por ahí, pero ahora no los veo. Se habrán ido a la sombra porque el sol pica un poquito. Ah, mira, se está metiendo Sergio. No los veía, está ahí Sergio metiendo el agua y el chavalote que se entra para adentro. Tienes que tener cuidado porque hay piedras por ahí, eh. Es que hay alguna que otra piedra y si no te das cuenta, pues te lastimas un poco pie. Pues los que estáis ahí en el canal, estamos en España, mi cabeza está en los dos sitios. Porque también, como el horario es diferente, por ejemplo, yo ahora cuando llegue a casa a las 7, las 8 de la noche, me pongo a terminar de trabajar y hacer cosas, me meto y a esa hora allí en lo que es la Ribera Maya son las, pues la una de la tarde. Entonces todavía tengo tiempo por delante para trabajar y para actualizar todo. Si alguna de vosotras me está mandando un mensaje para algún desarrollo y tal, no se preocupe que va a estar bien atendido. Así que, y estos días tengo alguna grabación de algún que otro desarrollo también que lo iré intercalando. Hoy no, porque hoy estamos en un sitio precioso. Lo voy a hacer exclusivamente de lo que es Puerto de Artudia y Puerto de Pollensa. Pero uno de estos días, pues voy mezclando un desarrollo, algo de la Ribera Maya que tengo por ahí, los paquetes de reportajes que me manden y lo que estemos haciendo. Espero que os guste esa combinación. Así os hago también a vosotros sentir que estáis en la Ribera Maya y también que estáis aquí. Bueno, Sebel. Está buena el agua aquí también, eh. Buenísima. Y el agua limpia. Creo que está menos fría aquí. Ajá, yo estaba más frío. Porque aquí hay otra zona de mar abierto, esta zona de mar más cerradito. Entonces no circula tanto el agua y se queda más calentito. ¿Habrá pisado alguna piedra el chaval? No, que me ha tirado una piedra aquí y me dice ¿qué es eso? Y yo le digo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a darle una foto por aquí los tres, ¿vale? Papá. Sí, la nueva preventa que tenemos en Cancún. Estamos en el primer día de adelantamiento con los mejores precios, descuentos y ubicaciones. Dos torres de 16 plantas con excelentes habilidades. Departamentos de una y de dos recámaras ubicados en Cancún en una zona estratégica que sigue allí. Es la avenida Colosio, avenida principal en Cancún, muy cerca del aeropuerto, cerca de universidades. También a unos minutos del nuevo puente Nichucté que nos va a llevar directo a la zona hotelera atravesando la laguna. Así que la ubicación es favorosa. Al ladito van a construir un centro comercial. Tenemos las universidades excelentes, el aeropuerto también a siete minutos. Y bueno, como dice Angie, esa ubicación ya está vendiendo. Pero no solamente la ubicación, el desarrollo. Amenidades excelentes y acabados extraordinarios. Así es. Más de 30 amenidades, amenidades te puedo decir entre gimnasio, sala de cine, co-working, un estudio de grabación. Vas a tener casi también un deportivo, canchas de pádel, media cancha de básquet, un circuito de jogging para correr y caminar, una ciclovía, dos piscinas, una familiar y una para adultos, gimnasio, una parte techada, una parte de crossfit al aire libre. En fin, una variedad de amenidades para disfrutar con la familia. Excelentes esas amenidades. Y estos edificios, lo bueno que tienen que van a dar por un departamento de una recámara, un apartamiento y por el departamento de dos recámaras, dos apartamientos. Excelente lo que nos están entregando. Y estos departamentos que son una medida amplia, ¿cómo se entregan? Se entregan equipados, cocinas totalmente equipadas, barras de cuarzo, la barra eléctrica, la campana, las alacenas, se incluyen aires acondicionados, los closets y los baños equipados. Excelente su terraza, el terraza es lo que sigue. Y además de eso, pues nos tenemos desde 60 metros hasta 140, 140 casi, ¿no? 140, 160 y hay variantes, los penthouse obviamente más me traje todavía. Vistas increíbles, todas las unidades como dice Paco, terrazas, con terrazas vistas al norte, vistas al sur, entre más alto obviamente mejor la vista y vamos a tener vistas muy bonitas hacia la laguna. Bueno, pues ahí voy a tener todas las imágenes que ya les va a compartir. Excelentes imágenes, no lo dudéis, ponéis en contacto con nosotros porque estamos en el inicio de la premita, con los mejores descuentos. 10% de descuento de lanzamiento, así que aprovechen la oportunidad. Súper, súper precios para esta zona. He hecho unas preguntas de Adriana hace un ratito. A tú también no te has mojado mucho por aquí, por esta zona, no has convivido tanto. Bueno, ¿qué te parece? Está muy buena y encima está tranquila, parece una piscina. Y tu alrededor, ¿qué me cuentas de lo que ves a tu alrededor? Me gusta mucho ver los paisajes de montaña, estaba al lado de la playa y los barquitos, también los tipos de construcciones que hay a aquel lado. Y otra cosa que también me ha sorprendido mucho, como ya llevo tantos años fuera de acá, es que aquí las playas se viven a tope. Hay mucha gente en las playas y sin embargo allí las playas están más tranquilas y eso que hay mucho turismo. Parece mentira que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, las playas más famosas como Playa Norte de Isla Mujeres es lo que hemos visto que sí se llena bastante. O otros lugares, por ejemplo en Cancú luego sí vemos que es sábados, domingos, pero entre semanas creo que no se llena tanto. No, exactamente, aquí no, aquí la gente cuando viene a marianear, pura playa, ¿eh? Todo el día en la playa ahí disfrutando, los niños como están, hay muchos niños por acá y sin embargo luego vas por las calles y no ven ningún niño. Es que aquí sí le sacan provecho a las playas al máximo en verano, porque de ahí ya no hay playa. Y bueno, pues ya sabéis, la energía solar, la que recibimos es pura alegría para el cuerpo. Vitamina D. Vitamina D. Y estas personas, la mayoría que vienen, vienen de zonas que prácticamente todo el año pues sale muy poquito el sol. Por ejemplo, eso pasa en Inglaterra, eso pasa en Alemania, no tienen tanto sol como por aquí, aunque los últimos años ha cambiado un poquito para bien para ellos, porque le han mejorado las temperaturas, pero ellos lo que echan de menos es poderse meter en el mar y disfrutar de los rayos solares. Adriana, por ejemplo, es una persona que no quiere que le dé mucho el sol porque quiere tener su piel más clarita y aquí a la gente al revés. Es muy blanca de piel y quiere tener su piel morena. Esa es otra. Ahí están jugando, se está subiendo, ahí se acaba de caer. Tened cuidado que no haya piedra cerca cuando caigan. Ahora estoy pisando yo una, precisamente. Y bueno, pues otro ratito de sol y playa que estoy compartiendo con vosotros. Cuidado que no haya piedra abajo luego, eh. Sí, sí, no pasa nada. A ver tú. Yo me acuerdo el otro día cuando estaba allí en la playa de la calle 8, me parece que era, o de la calle 6, cuando salté encima de una piedra madre mía, la planta al pie como me dejó. Sí, claro, claro, sí, 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 al teatro. Bueno, y aquí es ideal para esto, para hacer natación. No hay corriente, no te influye la corriente. Y relajante, muy relajante todo. Agua. Bueno. Agua. Voy a parar un poquito. Estoy viendo que suben bastantes autobuses en el rato que he estado. Ahora hay dos por allí, otro por allá. Y bueno, para hacer por la tarde suben demasiada gente para arriba, pero es que es un lugar súper turístico de la isla. Emblemático. Cabo de Formentor, ¿qué es eso? Y el mirador de Formentor, ya lo vais a ver. Ya lo hemos grabado anteriormente, ya en el canal está grabado. Pero bueno, lo vamos a ver el día de hoy también. Y qué pena que el cielo esté como oscurecido con esa neblina. Dice Sergio que posiblemente desde el volcán Estelenda, que está ahí en Italia, que es la fumarola, trae el humo a lo mejor para esta zona, no lo sé. Pero bueno, es una hipótesis. Ahí le quiere echar agua a su hermano. A Alex le gusta hacer el muerto, pero ya te está tirando el agua. Y Adriana creo que ya se está saliendo. Luego más tarde tomaremos un heladito, el café de la tarde con pan, ya veremos a ver quién. Míralo. El día de hoy llega, el tuyo, ¿no? Eh, bueno, eso vale, también. A ver, les voy a hacer una foto, sí. Se que pararon la lucha, ya parasteis la lucha, ya. Sí, que me van a mojar la cámara. Aquí huele el agua a más a pescado. ¿A pescado o a más salada? No, que huele a más a pescado. Yo no huele a pescado, ¿eh? Yo tampoco. No, no sé por qué huele a pescado. Pero sí, el agua de aquí del Mediterráneo es más salada que la que tenemos allá, eso sí es verdad. Pero ya no huele a nada a pescado, en serio, ya les dice que tampoco. No sé, a lo mejor el olfato que tenemos no está bien, no sé. Tú no huele nada, ¿a que no? Yo tampoco. Lo que sí que es más salada. Y por eso flota más. Por eso flota más el chaval, fíjate tú. A más salada, más flota. Y ya se mojó la gafa. La gafa la mojaste, chaval. El agua está fantástica. Yo no me quiero salir, pero bueno, ya nos tocará salir un poquito. Yo no sé si subirnos para allá arriba antes de tomar el café y cuando bajemos, venimos y tomamos un café, un helado, lo que queráis por ahí. ¿Me parece? Café, café y coffee cake. Entonces nos vamos a ir para arriba, para el mirador. Nos vamos a salir fuera a secarlo. Bueno, aquí están los dos disfrutándonos lo que sigue. Ah, ya decía yo. Y la salida de la playa, estupenda. Ni una ola ni al final, eh. Nada de nada. Y es cristalina a tope. Pues aquí nos estamos quitando la arena, poniendo los zapatitos y mientras tanto, quiero comentaros algo. Eh, tengo paque reportaje, Julio. No sabía que tenía paque reportaje hasta este momento, pero no me aseguro que durante el vídeo en cualquier momento lo haya puesto. Pero darle las gracias aquí en el canal a Julio César, que estos días que estamos fuera me está haciendo paque reportajes. El día de hoy me lo está haciendo de playa a Punta Emeraldas. Así podemos tener activos con fotografías que me las envía también y con vídeos. Y cualquiera de vosotros que estáis en el canal, que queréis compartir conmigo cualquier playa, ya lo sabéis en horizontal, lo que es el celular. Podéis grabar hacia el mar y hablar de qué zona estáis o en cualquier lugar, si estáis por la quinta avenida paseando, lo mismo, ¿no? Cualquier lugar de la Ribera Maya, Tulum, Cancún y hasta de vuestras poblaciones, si queréis. Pero hoy, en estas fechas que estoy aquí, prefiero que sea también esos paques reportajes, si es posible, desde la zona de la Ribera Maya y de Cancún, por ahí. Venga, pues muchas gracias a los paques reportajes, paques reporteros, mejor dicho. Saludos. Nos vamos a volver otra vez para el carro por donde hemos venido y nos vamos a tomar un café, seguramente. Y de ahí, después de tomar el café, nos vamos a subir la ladera de esta montaña que hemos grabado antes y ir al Mirador. Es buena hora. Y quizá mejor el atardecer, porque el atardecer tiene una posición el sol que lo ves a esconderse, muy bonita. Ah, no, aquí no, está en el Mirador de Saforadada, que es esta cerca de Valtemosa. Ahí tienes una vista al mar ocultándose, bueno, el sol ocultándose en el mar, precioso. Eso a lo mejor otro día lo grabamos, a ver si nos da tiempo en esta visita. Vamos a intentar aguantar cinco o seis días por aquí. ¿Te parece buena idea, Adriana? Sí. Es que es bonito el lugar, muy bonito. Y ahora estoy contento porque tengo carro para moverme a mi gusto por todos los lugares que yo quiera. Vamos a girar por aquí, nos vamos a ir por aquí. No sé si fue esta calle en la que giramos, pero creo que sí, me acuerdo yo de esta ladería que tenemos aquí. ¿Sabéis lo que suelo hacer? También. Lo que suelo hacer es que cuando parco en un sitio en carro, me mando un mensaje a mí mismo de WhatsApp con la ubicación donde estoy. Y si luego no me acuerdo, lo que hago es indicar con la ubicación y adelante, ya llegamos a donde está el coche. No es mala idea, la verdad. Me da tranquilidad. Bueno, pues aquí vamos a aparcar, chaval. Me da que diga aparcar. Aquí vamos a tomar. Hay música puesta, no voy a grabar mucho, pero ya estamos tomándonos el café aquí en esta cafetería. Qué bueno. Aquí van. Acabamos. Vamos a probar. A mi es. Aquí hay dos los dos никos años donde yo lo encuentro y necesito también. Me creo que, después, esta jub3 y en la mañana.